Bienvenido de vuelta al canal, al fin estamos en el Injustice 2, al fin ha salido, osea, yo estaba esperando por este juego coño, una eternidad sinceramente, desde que me descargué el primero, me estuve preguntando cuando iba a ser el segundo y coño, al fin me salió, así que bueno, vamos a ver el video de inicio, luego lo sigo hablando. Gráficamente para la Play 4 seguramente se verá increíble. Transgressions of the past, shape actions to come, as offspring turns into adversary, yesterday's loss, leads to madness. And God becomes tyrant, becomes outcast, becomes dust, as factions dissolve and form, and lust for power enslaves all. Such folly and futility in the grand design. Curious how lines, once clearly defined, become blurred. Perhaps it is time for them to be redrawed. Marico, estoy hypeado, estoy hypeado, cuando lo veas para la Play 4 me lo veas comprar, pero bueno, de momento nos conformamos con este, con el de Android, que igualmente es súper entretenido, si el primero no lo fue, el segundo también lo tiene que ser. No sé qué habrán puesto en la jugabilidad, supongo que será la misma, hombre, que se vaya cargando esto, que todavía le cuesta y como acaba de salir, pues bueno, seguramente va a tener algunos problemillas. Yo lo tengo pre-registrado, porque cuando lo vi en la Play Store, pues decía que lo podía pre-registrar, o sea que lo iba a poder, creo yo que es así como funciona, que lo iba a poder jugar primero que otra persona o algo así. No sé muy bien cómo funciona eso de pre-registrado. Y lo mismo sucedió con el Mario, el Super Mario Run. Otra cosa que no sé, si me vienen a poner un strike subiendo este video. Aunque bueno, ya he visto que otros canales han subido este juego, así que de repente no, de repente sí, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, vamos a comenzar aquí, o sea, no he jugado un coño, solamente me metí, ojo. Coño, gráficamente se ve súper bien. Ok, tocamos por acá. Ok, mismo combo, deslizamos, pues. Ajá, deslizamos, lo mismo. Echamos para atrás. Ok, estos nuevos. Ahora se puede saltar. Coño, de pinga, me encanta. Nos agachamos. Verga, marico. Lo mejoraron. Y aquí, para bloquear. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora se puede saltar. Verga, 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 verga. Coño, coño, coño. Coño. ¿Qué dijo? Coño, no leí. Marico, el que uno pueda saltar, agacharse y moverse, lo hace mucho menos. El juego, o sea, eso era lo que le hacía falta al videojuego. Coño, porque, o sea, cuando te lanzan un ataque o algo, coño, lo puedes esquivar por lo menos. O sea, espero que les estén quedando por lo menos esa parte del video. Que, bueno, les quería mostrar la intro. Y obviamente el tutorial. Vamos a ver qué personajes nos irán a dar. Me imagino que nos irán a dar lo más guatero que si... Un Robin o algo así, no sé. Ok. Ok. Ojo, 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 ojo. ¿Qué pasa? Vamos. Salta. Coño, coño, coño. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos parte la cara. Ojo, dale, dale. Salta, salta, salta. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Attack me. Ok. La Harley Quinn quiere pelear, la Harley Quinn quiere pelear. Epa, coño, 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 coño. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale. ¿Cómo la cosa? Ah, amigo. Echa. Echa dos veces para atrás. Y ella hace algo. Cuidado, quiero tocarle el botón este. Ojo. Cool. ¿Y este otro? Harry, la maricula. Es de balacía. Este otro es un gorila bro. Ok. No pasa nada. Ven acá tú. ¿Estás? Pásale ellos. Oh, el fruto de coño. Batman, ven acá. Batman, tú puedes salvarnos, por favor. Vamos, vamos, vamos. Salta. Vamos. Uf, uf. Batman está un poco de tu cago. Todavía me cuesta un poco porque esto es nuevo de ahí. Está saltando, echando para atrás y todo eso. O sea, si ven que lo estoy cagando un poco, es por eso. Vamos. Vamos. Está, 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 está. ¿Y ahora? Bueno, no me dejan partir de la cara al piezo. Un mono ese. El power bar y fuego, lo que digo. Ah, ok. Ahora nos van a enseñar el super movimiento. Perfecto. Vamos. A ver si es nuevo. Ok. Vergo. Marito, que arrechata el fuego, que arrechata el... Está demasiado, bueno, está demasiado bueno. Me encanta. Me encanta. O sea, tengo los pelos de punta, tengo los pelos de punta. Ok. Supongo que los diamantes de estos serán como la moneda premium, por decirlo así. La que vamos a tener que gastar los dólares para poder tenerlas. Vamos a hacer misiones especiales, tal vez. No sé. Coño, estoy happy. O sea, vamos a hacer una batalla más y creo que lo dejaremos ahí. Pero primero vamos a ver qué tal... Qué nos trae el juego de nuevo. Así, qué personajes, paquetes, etc. Claro, primero tengo tiempo. Coño, pues. Ok. 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 Y esto que me acaba de dar. Ok. La mujer maravilla. La mujer maravilla parece que es guatera. O sea, tiene una estrella. Tiene 60 y pico de ataque. Ok. No está mal. Eh... Welcome to the Starbill. Ok. Bueno, aquí tenemos... Ahí está, vieron. ¿Qué les decía yo? A ver. Harley Quinn del Swiss Squad. Casi 50 dólares. 45. Las gemas estas. 2 dólares. 19. Ta, 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 ta. Esto. Ok. Un paquete de estos de héroes. Son 150 gemas. Basic chess. Vamos a ver qué nos da. Vamos a agarrar uno gratis. ¿Qué nos dará esto? No tengo idea. Lo abrimos. Y nos da. Experiencia. Ok. Y al otro. Son 4 mil que no tengo todavía. O sea, ya después veré qué hago. Yo estaba pensando. Ok. Ok. Parece que podemos desbloquear personajes como con partes. Saben, como en Modern Combat. Que en Modern Combat hay planos. Bueno, aquí son parte de héroes. Creo que es así lo que puedo leer. Más o menos. Miren que el de English. Mi hijo no es muy bueno. A ver. Nos podemos ahora reclamar a la mujer. A la... A Gatubela. Creo. ¿Qué más hay por acá? Es... Especial. No viable. No me interesa esto. Bueno, tenemos la campaña. Ahorita, de momento. Tenemos el modo historia. La arena. Las ligas. Las misiones. Desafíos. Y operaciones. Que no sé qué será eso. Que parece que es nuevo. Winter Island. Eh... Ok. Parece que son ocho episodios. Se pinga. Vamos con el primero. Vamos a quitar el otro. Se nota esta otra parte. Esta otra. Creo que puede agregar... Sí. Vamos a editar el equipo. Perfecto. Esto para acá. Eh... No te metes... No te metes... Ok. Hay que deslizar. All right. All right. Ah, ok. Para arriba. Ok. Ya sabe. Got it. Cerramos. Ok. Taz. Ok. Nos cuesta... Arriba. Un poco carita la vaina. Bueno, en realidad no tanto. Nos han puesto 60 de energía. Así que no está nada mal. Eso me gusta bastante. Porque antes era solamente 10 de energía. Y... Se te acaba súper rápido. Porque las peleas eran de 2... De 3 hasta 4 de energía. Entonces es súper caro eso. En cambio con los de 60 no está más nada mal. Aunque bueno. Siempre tendrá una trampita para ello. Ok. Lo que me da una cuenta. Es que por cada héroe que tú tengas de... En equipado. Te va a aparecer en la pantalla de carga. O... Tal vez sea locura mía. Pero creo que es así. Ya veremos cuando salga... Cuando traiga otro gameplay. Ojo contra el mono de nuevo. Vamos. Tranquilo. Que yo vi esa... La mujer maravilla dentro de poco. Ya. Toma tú dentro de la cara. Coño, coño, coño. Carga. El maldito mono este. No. Ay, mujer maravilla. Haz lo tuyo. Por algo eres la maravilla. Vale. Vale. Ok. Parece que la mujer maravilla está reventando. Arreca. Se reviento bastante. Vamos a ver. Super ataque. Perfecto. Dale queen. Vale. Echa para atrás. Lanzas las cosas que tú lanzas. Ok. Lanzas un disparo y... Al animal ese. Ok. Super ataque. Para afuera. Venga la cámara fero. El gorila me esquivo a la bicha de esa. A ver. Tú. Me estoy dando cuenta. De que. Mientras más me ataque. No me... Cuidado que me la matan. Para afuera tú. Me estaba dando cuenta. De que mientras más me golpeaban. No se me recargan los ataques. Que eso es algo que se hacía en el Injustice anterior. Por lo que estoy jugando. O sea. Me está encantando. Me está encantando. Encantando el juego. Yo les digo a ustedes. Que se lo descarguen. Ya. O sea. Vayan para la Play Store. Lo descarguen. Desde que. Cuánto peso. Pues lo estaba descargando. Y creo que eran 800 MB. MB o algo así. No lo acuerdo bien. Eran 180 o 800. O algo así. No recuerdo bien. Desbloqueate. No. Giro al shark. Giro al shark. Ok. Parece que debemos desbloquear. Otro héroe. ¿Dónde puedo ver eso? Aquí no es. Seguramente. No. Coño. Me eché una partida más. Y luego terminamos. Aquí. Home. ¿Dónde está? Aquí. Roster. Ok. Aquí están todos los héroes que tenemos. Perfecto. Dios riguera. Internet conexión. Ok. Dele internet. Ya vamos a sobrar. Ok. Sí. Coño. Ya. Pero si está bien. Tengo internet. ¿Qué pasa? Coño. No sé. No sé qué pasa. No me deja. Data connection required. Coño. Que tengo internet. Cabrón. Listo. Ya está. Vamos de nuevo para acá. Ok. Aquí están. Cabrón. Ok. Tenemos shops. No sé qué será shops. Ya veré. Creo que son partes. O algo así. Para desbloquearla. Vamos a desbloquearla. Perfecto. Desbloqueada. Eh. Ok. Se le puede aplicar. Ok. Se le puede meter experiencia para que vaya subiendo de merda. Igualito que en el primer Injustice. Un momento. Vamos a ver. Talento. Esto no. Ojo. Se me queda por. No voy a gastar plata ahorita. O sea. No puedo gastar plata. Vamos a ver. Ahora tenemos operaciones. ¿Qué son las operaciones? Las operaciones son. Haciendo una operación. Ok. ¿Cómo es esto? Ok. Parece que es una especie de desafío. Algo así. No estoy muy seguro. Haciendo esto. Haciendo esto. Ok. Vamos a meter a Batman. Que será el que más me agrada. Ah. Amigo. Ok. Ok. Ya entiendo. Ya entiendo. Estos son como una especie de entrenamiento. Va a durar este entrenamiento. Una hora. Y. Es para un personaje después. Si va subiendo del nivel. Gana dinero. Todo. Ok. Lo he entendido. Ok. Vamos a darle una última batalla aquí. Si quieren que suba el modo historia de este juego. Me lo pueden en los comentarios. Evidentemente. Yo lo subiré encantado. O sea. El juego me está encantando. Vamos a cambiar. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a cambiar a Batman. Ponemos a Gatubela. Para ver qué tal. ¿Por qué? Porque a Harley Quinn la quiero ahí. Me agrada bastante. La Wonder Woman es la más fuerte. Que tenemos por el momento. Y ella. ¿Por qué? No va a perder. Vamos a quitarse. Vean lo que les dije. Cambié a Batman. Puse a Gatubela. Y. Me la pusieron aquí. De este lado. No estaba tan loco como yo pensaba. Por cada héroe que tú pongas equipado. Te va a salir en la parte de carga. Ok. Ok. No está nada mal. No está nada mal. Me gustaría que pusieran a Scorpion también. Porque si lo pusieran al primero. Deberían ponerlo aquí en el segundo. Pero claro. No lo van a poner ahorita. Evidentemente. Ok. Vamos a pelear contra. No sé quién coño eres tú. No te conozco de ti. Mi pana. Son puro. Villanos. Eso ya. Ok. Lo que me encanta de este personaje. Es que pelean súper rápido. Ojo. Páforo tú. Ok. Cuidadito. Que tiene una navaja. Tú tienes nada. Pero yo tengo pistola en mi pana. O sea. No. No me haces nada. Pero es una basurita. Páforo. Vamos. Perfecto. Ojo. Cuidado. Aquí es ustedes. ¿Vale? Amigo. Lo que estoy viendo ahora. Es que. Que tengo súper poder. Vamos a terminar con esto de una vez. Lo que estoy viendo es que. El poder ese del súper ataque. Ya no es individual. Va. La superviación. La regla. Pero que ruda. Vale. Vale. Con la motilota. O sea. Le clavo la espada. El escudo. Todo. Ok. Subimos la mujer maravilla. Nivel 2. Estas dos todavía no están en el nivel 2. Lo que le estaba diciendo. Que el súper golpe. Pues ahora. Es en general. La energía. Es ya no es individual. Como antes. Que por ejemplo. Yo tenía. A Batman. Con el súper ataque. Y los otros también. Lo tenía con el súper ataque. Y si yo gasto el súper ataque de Batman. Pues. Los otros. Lo van a conservar. En cambio. En cambio aquí no. Aquí tú gastas el súper ataque. Y. Tienes que volver a agarrar toda la energía. Para que. Para que. Vuelvas a. Hacer otro ataque. Pero con. Cualquier otro. Personaje. Y vamos a cambiar ahora. A Harley Quinn. Ponemos a Batman. Para que sea la última batalla. Y nos despedimos de este gameplay. Sé que aquí va a ser. Una otra. Otra pelea. Pero. Ah. Esta pelea fue. Como que. Súper fácil. Así que. Ah. Juego de las equipas. ¿Qué tal? Ok. Ya saben. Dejen su like. Comenten. Compartan. Suscribanse. Por favor. Que es un nuevo juego. Que a ustedes les gusta bastante. Y no lo pude haber traído. Porque me daba problemas. Para erogar. Pero. Ahora. Lo tengo aquí. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Contra aquí. Contra aquí. Sé que eran unos criminales. O sea. Unos pandilleros. Y. El otro creo que era un monstruo. No sé. No sé. No sé. No sé qué personaje nos iba a tocar ahorita. A ver. El pandillero este. Y una cosa. No sé qué mierda es esa. ¿Vale? Oh. ¿Qué tal? Serán unos detalles de esta chica. No sé. Pero. No me va a dejar. ¿Va a jugar tú? Perfecto. Cuidado. Ok. Quiero aprender a dar que voltear bien con esta gente. ¿No? Coño. 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 Que me partan las. Me partan las. Que no jodas. ¿Van a saber quién soy? Coño. Qué cabrón. Mamá. Pa' fuera. Pa' fuera. Pa' jodas. Pa' fuera. Aquí te clavaría la espada. Pero mejor no. Ok. Ok. Ya está. Entendido. Ya está. SR protección. Ok. No la había captado. Ok. Tú. ¿Qué? ¿Qué coño es? No me da para el super ataque. ¿Verdad? No. No me da para el super ataque. Actimosamente no me da para el super ataque. Pero bueno. Quería ver. ¿Cuál era el super ataque de Gatubula? Pero no me dejó. O sea. No tenía el nivel suficiente. Ok. Cuatro Goma. Nivel 3. Batman al nivel casi 3. Y esta otra Gatubula. Al nivel 1. Perfecto. Espero que les gustó. Nos vemos en un siguiente video con más. Dejen su like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Bueno. Los traeré lo más pronto posible. O sea que estoy súper ocupado últimamente. Pero bueno. A mí el juego me encanta. Y me imagino que usted también. O sea. La tienen que captar. Si les gustó al primero. Al segundo supongo que también. Así que. Nos vemos en el siguiente video con más. Después de esta chica. Viene ella. Y después viene esta cosa. Que no sé qué es. Después Batman. Y ya. El modo historia no lo chequeé. Que vi que lo tenía desbloqueado ahora. Un momento. Que quiero ver esto. Ok. Esto que. Ok. Son varios capítulos. Ok. No sé cómo será. Tal vez tengan cinemáticas. Ojo. Tenemos objetivos por acá. Ok. Esto por acá. Esto lo podemos. Eh. Gana una campaña battle. Ok. Eh. Héroe de nivel 3. Ojo. Nos dan un personaje al parecer. Al parecer. No estoy muy seguro. Eh. No. Pensé que me iba a dar un personaje. Aquí. Eh. Ok. Me puedo cambiar el nombre. Perfecto. Eso es bueno. Bueno. Ahora sí me despido. Nos vemos en el siguiente video con más. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.